Te recibí el corazón con toda el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirana Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenía que ser tu única desesperación Me diste el corazón y me lo diste herido Tu amor te engañó y tú engañaste al mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenía que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Mi pobre corazón ya no te aguanta más Cariño, a mi amiga suele Cuídalo ahí Música Música Siempre que hago el intento de olvidarte Oye tirana, no lo puedo lograr Siento los mismos deseos de besarte Oye tirana, tú me vas a matar Habiendo tantas mujeres en el mundo Y yo solo contigo me tenía que encontrar Me diste el corazón y me lo diste herido Tu amor te engañó y tú engañaste al mío Porque eres tan tirana con el que sabe amarte Debías de matarme para ya olvidarte Porque tenía que ser tan tirana Porque tenía que ser tan tirana Tirana ya no más Mi pobre corazón ya no te aguanta 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 más